¿Cuántos robos tú has hecho más o menos? Muchos robos, se dice que tú fuiste el que robaste la 27, los Pisa, la con José Domínguez. Sí, la que hiciste la neta de la mujer. ¿A quién tú le vendías lo que tú le quitabas, lo que tú te robabas en la casa? Era un cuchado mío, me lo vendía todo ahí. Me vendía todo eso ahí. ¿Qué tú te llevaste? ¿Cuántos robos estamos hablando más o menos? Como 20. ¿Y qué tú te llevabas ahí? Dinero, pero yo llevaba más. ¿Eletrodomésticos no te llevabas? ¿Televisores? ¿Qué más te robabas? ¿A dónde más? ¿Tú recuerdas a la persona que tú fuiste y le robaste? Claro, le robaba a la televisión y todo eso. ¿A dónde más? ¿Para irte de la 27? La 27 de la mayoritaria. ¿Juan José Domínguez? Andechu también, me dice. La pasola. ¿Te llevaste una pasola de dónde? De la 27. Ok. ¿Y a quién le vendiste la pasola? Ya, ya lo tenía equipo también. Ya está todo recuperado. Ah, ya lo recuperaron. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Boyando López. Ok.